El día de hoy vengo a hablarles sobre los cambios del reggaetón ¿Recuerdas? Pero hoy en día, el reggaetón suena así Y ojo, porque en una de esas puedes quedar hasta embarazada Y si se afroba la madera, busca un clavo y un martillo y clávala, clávala ¿Saben qué? Yo mejor me quedo con el reggaetón de antes